Música Vamos a acomodar Viene la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Ezequiel capítulo 18 El alma que picare, esa morirá Vamos a leer un poco de la palabra de Dios Viene Si aún digiere la casa de Israel, no es recto el camino al Señor No son mis caminos rectos Ciertamente vuestros caminos no son rectos Porque yo juzgaré a cada uno según vuestros caminos Casa de Israel, dice Jehová el Señor Convertíos y arrepentíos de todas vuestras transgresiones Y no os será la iniquidad causa de ruina Echad fuera todas las transgresiones con que habéis pecado Y hacéos de un nuevo corazón y un nuevo espíritu ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor Convertíos y arrepentíos, dice Jehová Gloria a Dios Cuán ciertos son todas estas palabras El alma que picare, esa morirá Cada uno seremos juzgados por nuestras obras Por nuestros malos hechos Por nuestra iniquidad Por nuestra desobediencia Por nuestra blasfemia Por nuestra incredulidad Por nuestros pecados Por haber derramado sangre sobre el hermano Por haber hecho juicios injustos sobre el hermano Por haber despojado injustamente al hermano Por haber robado injustamente al hermano Por decir mentiras Por fornicación Por idolatrar, adulterar Por fornicar Por llegarse a mujer menstruosa Por prestar interés y recibir úsura Por todas esas malas obras Tendremos nuestro pago Y el pago del pecado es la muerte En cambio Aquellos Que hicieron el bien Aquellos que obedecieron a Dios Aquellos que guardaron sus mandamientos Que guardaron sus decretos Aquellos que son justos Aquellos que ayudaron al pobre Ayudaron al menesteroso Aquellos que cubrieron con vestido Al desnudo Aquellos que ayudaron a la viuda Aquellos Que guardaron los mandamientos de Dios Los decretos Aquellos que no tuvieron ídolos Aquellos que no se metieron Con la mujer de su prójimo Que no se llegaron a mujer menstruosa Aquellos que no prestaron interés Ni recibieron úsura Todo eso se paga Dios nos lo va a cobrar Sea bueno o sea malo Lo bueno o la vida Las personas Que obedecen a Dios Las personas que guardan Los mandamientos de Dios Vivirán Tendrán la vida eterna Las personas Que desobedecen a Dios Que son malas personas Que no guardan Los mandamientos de Dios Ni sus decretos Esos Morirán No vivirán Seremos juzgados Por Dios Por nuestras obras Dice la palabra de Dios Por lo tanto Yo os juzgaré A cada uno Según Vuestros caminos Dice Jehová Dios Nuestro Señor Dice Por lo tanto Yo os juzgaré A cada uno Según Vuestros caminos Casa de Israel Dice Jehová El Señor No lo digo yo Ni lo dice el hermano Ni lo dice el pastor Dice Jehová El Señor Convertíos Y arrepentíos De todas Vuestras Transgresiones Y no sea De iniquidad Causa De ruina Por eso Debemos Buscar a Dios Debemos Seguir A Dios Debemos Hacer la voluntad De Dios Para que vivamos Para que no moramos En esta vida Dice Jehová No quiero la muerte Del que muere Convertíos Y viviréis Dios No quiere que mueramos Dios quiere que lo obedezcamos Dios quiere que hagamos Su voluntad El amor de Dios Es grande Para aquellos que lo sirven Para aquellos que lo obedecen Dice la palabra de Dios En Éxodo 24 Notarás imagen De lo que está Arriba en el cielo Ni en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Porque yo soy tu Dios Fuerte Celoso Que visito la maldad De los padres e hijos Hasta la tercera Y cuarta generación Pero hago misericordia A millares De los que me aman Y guardan Mis mandamientos Aquellos que buscan a Dios Aquellos que sirven a Dios Aquellos que guardan Sus mandamientos Dios hace misericordia De esas personas Dios los bendice Dios los ayuda Ellos No morirán Vivirán Busca a Dios Sirve a Dios A la voluntad de Dios Para que te vaya bien Para que tengas vida eterna Para que no mueras Y vuelvas a morir de nuevo Busca a Dios Y tendrás la vida eterna Amén